La ciudad de Londres, vibrante y llena de historia, te cautivará con sus monumentos icónicos y sus calles llenas de vida. ¿Conoces la ciudad? ¿Has paseado por sus calles alguna vez? Es probable que te encuentres con lugares icónicos como el majestuoso Buckingham Palace, la majestuosa Torre de Londres o el iluminado London Eye. Pero tras sus calles, una poderosa familia británica ha influido en su desarrollo durante siglos, una dinastía de la vieja riqueza, una familia que maneja todo el panorama inmobiliario de Londres, con extensas posesiones que definen claramente la esencia de la ciudad. Por ejemplo, poseen asombrosamente el 50% del prestigioso distrito de Mayfair, incluyendo la propiedad de la embajada estadounidense, el Hotel Vimont y la Galería Gagosian. Además, su influencia se extiende por más de 300 acres del opulento y extravagante barrio de Belgravia, conocido por sus lujosas propiedades. Número 1. El poder desde la unificación del reino. Y bien, entremos en contexto. El poder de la familia Grosvenor se remonta a los albores de la Gran Bretaña moderna, con su ancestro Hun Lupus, célebre cazador jefe de Guillermo el Conquistador, protegiendo incansablemente a Cheshire de los invasores galeses en el año trascendental de 1066. Su escudo de armas con un perro riendo inspirado al icónico gato de Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. La ascensión de la familia dentro de la nobleza comenzó con Sir Richard Grosvenor, el primer baronet nacido en 1585. Tras una educación en Oxford y ser alto sheriff de Cheshire, fue nombrado caballero por el rey James I en 1617. En 1621, y adquirió el prestigioso título de baronet al año siguiente. El legado de la familia Grosvenor fue continuado por Sir Richard Grosvenor. El segundo baronet, un fiel realista durante la turbulenta guerra civil. Como alto sheriff de Cheshire, en 1643 expulsó a los seguidores del parlamento de la caótica batalla de Edgar Hill, manteniendo firmes sus creencias. Más tarde, se unió a George Booth, en la audaz pero infructuosa revuelta realista de 1659. En 1677, el matrimonio de Sir Thomas con la elegante Mary Davis fortaleció aún más las posesiones de los Grosvenor, transformando humildes praderas y terrenos pantanosos de 500 acres en los opulentos distritos de Mayford y Belgravia, a medida que Londres crecía y se expandía hacia el oeste. Así, la familia Grosvenor supo aprovechar sabiamente su potencial y moldear el paisaje de la ciudad para convertirse en una poderosa propiedad inmobiliaria con un impacto perdurable en la historia británica. 2. FUNDACIÓN DE UNA DINASTÍA MODERNA Los barrios más prestigiosos de la ciudad fueron transformados por el primer duque de Westminster, Hung Grosvenor, a mediados del siglo XIX. Aprovechó la economía cambiante de finales del siglo XIX, lo que llevó al desarrollo de distritos exclusivos como Belgravia, Mayford y Pimlico en Londres. La estrecha conexión de Hung con la monarquía británica se consolidó cuando se casó con su prima, Lady Constance Sutherland Levinson Gower, en una ceremonia a la que asistieron la reina Victoria y el príncipe Alberto. En 1874, la reina Victoria reconoció el importante papel de la familia Grosvenor en la transformación del paisaje urbano de Londres y otorgó a Hung Grosvenor el prestigioso título de duque de Westminster. La influencia de la familia siguió creciendo a lo largo del siglo XX con Gerald Cavendish Grosvenor, el sexto duque de Westminster. Bajo el liderazgo visionario de Gerald, Grosvenor Group amplió su cartera de propiedades en múltiples sectores y localidades. Se especializó en propiedad urbana, tecnología, agroalimentaria y fincas rústicas. La empresa desempeñó un papel crucial en el renacimiento de Washington DC e invirtió en empresas que transformaron los sectores de alimentos y agricultura para lo mejor. Además, administraron una amplia gama de propiedades agrícolas, residenciales y comerciales en áreas rurales. El Grosvenor Empire moderno no solo demostró la preservación de la riqueza, sino que también mostró expansión y agudeza social, a medida que evolucionaron de la nobleza menor algunos de los confidentes y socios comerciales más cercanos de la monarquía. El liderazgo de Gerald Grosvenor fue tan impactante que fue clasificado como la segunda persona más rica del Reino Unido con una asombrosa fortuna de 3.200 millones de libras. Número 3. Escándalos en la familia. En la década de 2000, el sexto duque de Westminster, Gerald Cavendish, se vio envuelto en un escándalo relacionado con el notorio Emperor's Club Deep. Los medios de comunicación prestaron atención sobre su supuesta participación con prostitutas de alto nivel, lo que seguiría una gran exposición pública. Además, los papeles del paraíso expusieron otra controversia que involucraba a la familia Grosvenor. Estos documentos filtrados revelaron una red de paraísos fiscales utilizados por personas destacadas y ricas en todo el mundo. Los Grosvenor fueron señalados por canalizar grandes sumas de dinero a empresas ocultas en el extranjero para reducir sus responsabilidades fiscales. En 2019, el actual duque de Westminster enfrentó críticas por un proyecto inmobiliario en Londres, la demolición de Weldon House en Belgravia, para dar paso a un desarrollo de lujo. Amenazó con desplazar a 40 familias de sus hogares públicos, esto debido a una fuerte indignación pública y una petición con miles de firmas en contra del desalojo. Finalmente, el Consejo Municipal intervino asegurando que todos los inquilinos recibieran nuevas viviendas sociales en el lugar, impidiendo así el desalojo. Aunque la familia Grosvenor refutó las acusaciones de limpieza social, el episodio dejó en evidencia las preocupaciones crecientes sobre el impacto de los desarrollos inmobiliarios de lujo en la ciudad de Londres. A pesar de su rica historia y prestigio, estas controversias han arrojado sombras sobre la familia, recordando que la opulencia y la majestuosidad a menudo pueden ocultar cuestiones más complejas y éticas con la historia de las familias de dinero antiguo. Número 4. Los Grosvenor en la actualidad. Además de sus activos en Londres, la familia también posee propiedades en otras partes del mundo. En Canadá, tienen la propiedad de Annesis Island en Vancouver, una propiedad de 485 hectáreas, en Fraser River. En Estados Unidos, la filial Grosvenor Américas se enfoca en el desarrollo y la inversión en propiedades. También han invertido en el desarrollo de casas de lujo en Hong Kong a través de una entidad con sede en Bermuda. El líder actual de la familia es Hong Grosvenor, el séptimo duque de Westminster. Con una fortuna estimada de 12.5 millones de dólares, conocido por su encanto juvenil, Hong es amigo cercano del príncipe William y es el padrino del príncipe George, lo que destaca los lazos estrechos entre los Grosvenor y la familia real británica. Además, la familia tiene miembros destacados dedicados a la filantropía y la reforma penitenciaria, como Lady and Wina Grosvenor. Ella ha fundado y preside One Small Thing, una organización que trabaja con prisioneras en cárceles masculinas y femeninas. También es una inversora y embajadora fundadora de la cadena de restaurantes Clink, que prepara a los prisioneros para la industria de la restauración. A lo largo de los siglos, la familia Grosvenor ha evolucionado desde sus orígenes, como nobles en la época de William el Conquistador, hasta convertirse en una poderosa familia de dinero con una presencia significativa en la industria inmobiliaria global. Su historia y su influencia siguen siendo parte integral de la sociedad británica y el mundo de los negocios. ¿Qué te ha parecido esta familia? Impresionante todo lo que poseen, ¿verdad? ¿Conoces alguna familia que se le parezca? Haznos saber en los comentarios qué es lo que piensas acerca de esta gran dinastía. Queremos conocer tus opiniones al respecto. Deja tu like si te ha gustado este video y no olvides suscribirte y dale a la campanita para no perderte ningún video.